El cargo es coordinadora de uno de los grupos que funcionan acá en la ciudad de Pamplona. El nombre es Montañeras de Cariongo y tengo aproximadamente 30 años de estar manejando este grupo. Bueno, doña Nayib, usted está en una reunión, ¿qué temas se manejaron allí? ¿Los objetivos de la misma? ¿Qué temas se manejaron? Lo que los adultos mayores acá en nivel de Pamplona ha hecho y se han conseguido, como él ya anteriormente me antecedió en la palabra y nos hizo saber que son 136 cupos, que eso es grande el número para nosotros y la alegría que sentimos que estos 136 adultos mayores se beneficien con este subsidio. Usted ha hablado de unos pagos y este tipo de pagos, ¿cómo se van a hacer de ahora en adelante? Igual, de la misma manera que se venían realizando cada dos meses, 130 mil pesos, esos se van a seguir realizando lo mismo, en Servia Entrega y en otros puntos que están establecidos. ¿No se ha presentado inconvenientes en los puntos de pago? No, hasta este momento no se ha presentado inconvenientes, todo normal, se ha dado tiempo suficiente para que ellos se acerquen a estos sitios de pago y cobren porque a veces era uno solo, un solo sitio de pago. Ahora ya se han establecido otros dos sitios más para que no haya congestión y para que se le facilite a los adultos mayores desplazarse allí y hacer sus respectivos cobros. Muy amable a la señora Ana Give que hace parte del CISBEN en el municipio de Pamplona por estar en la agenda al día.